El viernes 16 de noviembre de 2012 hubo fiesta en el Expenal García Moreno. Con buen ritmo fue recibido Expo Flores, un invitado que se ha identificado con la causa social. Y justamente en esta oportunidad fue parte de la entrega de mandiles y botas para la gente de este centro de rehabilitación. Estamos seguros que van a ayudar en las labores diarias que ustedes tienen que realizar aquí. Es nuestro afán siempre colaborar con la comunidad. Una vida más digna en los lugares sin libertad es un arrimar el hombro a proyectos que buscan la inclusión social de personas que por sus realidades han vivido relegadas. Con apoyo de empresas privadas como Expo Flores y otras que van a sumarse a futuro, vamos a continuar esta labor para que ellos crezcan como personas, como seres humanos y puedan aportar y ayudarse en sus hogares también. La responsabilidad social esta vez pasó las rejas, donde las diferencias no entran. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.